Dios nos ama a todos. Hoy en la fiesta de la transfiguración preparamos la misa de mañana domingo con esta lectura de los hebreos que nos dice que la fe es la certeza de lo que a lo mejor no puedo ver, pero sé que está, como el amor, como el aire, como el agua que no está contaminada y que tomo todos los días. Y por eso que la fe es un lanzarse al vacío, la fe es confiar a Dios como esta transfiguración donde Jesús confía en sus discípulos y les muestra su realidad. Una realidad no para quedarse, para estar cómodo, sino que es una realidad que hay que compartir. Por eso, preparando las lecturas, ¿qué tal si somos hombres transfigurados, que conociendo a Jesús seamos capaces de compartir esta fe con los demás? Te invito al gran desafío de ser apóstoles y misioneros de la fe.